Venezuela soberana y libre, viva Bolívar, que viva el pueblo venezolano, que viva la revolución bolivariana, que viva la democracia revolucionaria, que viva la nueva etapa. Les saludo a todos con mucha emoción y mucha alegría y mucho optimismo, a todos ustedes compatriotas que han venido aquí esta tarde, que han marchado hoy, durante largas horas, un saludo al vicepresidente José Vicente Rangel, y agradezco sus palabras, como siempre, y su ejemplo de estar en las calles, marchando junto al pueblo, a los ministros, ministras, a los gobernadores, gobernadoras, alcaldes, el alcalde mayor de Caracas, Juan Barreto, el alcalde de Caracas, Freddy Bernal, y todos. Mi saludo solidario de siempre y mi agradecimiento por este gesto que salió del pueblo mismo, salió de la conciencia popular. Hace unos días alguien me llamó y me dijo, presidente, ¿qué opina usted de esta idea que estamos discutiendo? Nos dicen en los barrios, nos llaman de las comunidades, a través de tantos canales, a través de los cuales hoy el pueblo expresa sus opiniones, sus deseos, sus ideas, sus orientaciones, a nosotros quienes ejercemos las funciones de gobierno, y me preguntaban, ¿qué opina usted? Porque hay un clamor por todo el país, hay una idea que está creciendo por todas partes, con mucha fuerza, es la idea de hacer una gran marcha. El próximo domingo, me dijeron, 23 de enero, ese día, el domingo, hay a lo presidente, ¿qué opina usted? Le dije, le dije a quien me llamó, que si esa era, como se me estaba informando, pues la idea que corría por todas partes, y la opinión, y prácticamente la decisión del pueblo de marchar hoy, 23 de enero, pues que yo me sumaba a la decisión del pueblo venezolano, y que bienvenida a la jornada de esta gran marcha nacional. Y esta marcha, coincide con esta fecha de hoy, coincide con la fecha de hoy, fecha histórica, fecha de pueblo y de soldados patriotas, que en estas mismas calles, en 1958, llevaron adelante, aquella jornada en búsqueda del camino, hacia la reivindicación nacional. Porque, desde 1908, cuando en este mismo palacio, Juan Vicente Gómez traicionó, al presidente Cipriano Castro, y dio aquel golpe de Estado, apoyado por el Imperio Norteamericano, desde 1908, hasta 1958, 50 años, 50 años de hegemonía, imperialista, fueron 50 años, de saqueo, sobre todo, de saqueo petrolero. Venezuela, fue durante un tiempo largo, el primer productor y exportador de petróleo, del mundo. y ya, desde 1890, Venezuela, había comenzado a producir petróleo. Así que, después de 50 años, de saqueo petrolero, y de dominación, norteamericana, con la excepción, con la excepción de aquel, con la excepción de aquel, aquel paréntesis, de dignidad, que significó el gobierno, del general, Isaias Medina Angarita, que fue derrocado también, por la fuerza de la oligarquía, venezolana, y sus aliados internacionales, pues, después de aquellos 50 años, el pueblo venezolano, con sus soldados patriotas, se fueron a la calle, a echar abajo la última tiranía, la última dictadura, y entonces se abrió, una esperanza, surgió una esperanza, que fue defraudada, que fue traicionada, por los gobiernos, del pacto de punto fijo, que desde aquí, se entregaron también, al imperialismo norteamericano, y a la oligarquía reaccionaria, venezolana. El espíritu del 23 de enero, como se dice, fue traicionado, y el pueblo venezolano, igual, una vez más traicionado, y pasaron 40 años más, desde 1958, hasta 1998, fueron esos 90 años, desde 1908, hasta 1998, en los cuales, 90 años, casi que nos acercamos al, a los 100 años, de Gabriel García Márquez, a los 100 años de soledad, fueron 90 años, de hegemonía, con el pequeño paréntesis, de dignidad, que ya señalé, y llegó aquí, un gobierno, el gobierno, bolivariano, señalando, recogiendo, el clamor, de un pueblo, y señalando el camino, hacia la construcción, de una república verdadera, han pasado 6 años, desde entonces, y la fuerza bolivariana, no ha hecho, sino crecer en Venezuela, y crecer en la América Latina, y crecer en el Caribe, y aquí está, una demostración más, y las fuerzas bolivarianas, seguirán creciendo, la América Latina, va cambiando, el mundo, va cambiando, la América, del sur, por ejemplo, ha dado pasos, importantes, en los últimos años, en la búsqueda, de un modelo, de integración, que restituya, el proyecto de Bolívar, el proyecto de Miranda, el proyecto de Sucre, el proyecto de San Martín, de Artigas, de O'Higgins, de los libertadores, de Abreu, de Lima, el proyecto de integrar, Suramérica, y el Caribe, como una verdadera, plataforma, de libertad, de igualdad, de justicia, y de vida digna, para los pueblos, donde reine la justicia, decía Bolívar, y donde, nuestros pueblos vivan, con la mayor suma de felicidad posible, en estos últimos años, hemos venido viendo desde aquí, y participando, en ese proceso de avance, de un proyecto unitario, de la América Latina, del Caribe, y más últimamente, de Suramérica. Ahora, esta marcha de hoy, recoge la consigna popular, recoge el sentimiento popular, y lo lanza a los cuatro vientos, para que el mundo vea, para que se den cuenta, irios y troyanos, de lo que acontece, en Venezuela, y de la fuerza, que en Venezuela, no sólo está presente, sino se ha venido consolidando, y ha venido creciendo, la fuerza del pueblo, de Simón Bolívar, la fuerza moral, la fuerza moral, la fuerza espiritual, la fuerza física, la fuerza económica, la fuerza nacional, que aquí se ha venido consolidando. Si el mundo quiere ver un pueblo, dispuesto a demostrarlo, dispuesto a defender, la sagrada soberanía, de su suelo, la sagrada soberanía, de su constitución, y de sus leyes, la sagrada soberanía, de su historia, la sagrada soberanía, de su presente, la sagrada soberanía, de su futuro, e incluso, vengan para que vean, al pueblo venezolano, dispuesto a defender, su soberanía, cueste lo que cueste. Yo, debo decirles que, estoy absolutamente convencido, y es necesario que el país, todo, perciba completa, y perfectamente, la realidad, que rodea, el evento, ocurrido, aquí en Caracas, el pasado 13 de diciembre, y que ha generado, y que ha generado un torbellino, de otros eventos, declaraciones, y que ha generado una crisis verdadera, porque nadie lo va a negar, no, a las cosas hay que llamarlas por su nombre, al pan pan, y al vino vino, se ha generado una crisis, de verdad, en las relaciones, entre el Estado colombiano, y el Estado venezolano, entre el gobierno colombiano, y el gobierno venezolano, donde nunca habrá crisis alguna, es en las relaciones profundas, entre el pueblo venezolano, y el pueblo colombiano, ahí nunca habrá crisis ninguna, vaya desde aquí, y recojo el sentimiento nacional, para enviarle este mensaje fraterno, de amor, de solidaridad, al hermano pueblo colombiano, a los que con nosotros, viven aquí en Venezuela, y muchos se han hecho ya venezolanos, y a los que viven allá en Colombia, a ese pueblo hermano, que al igual que el venezolano, tiene cuantos años buscando su camino, tiene cuantos años luchando por reencontrarse, con sus propias raíces, con su propia esencia, y con su propia historia, el pueblo venezolano, y el pueblo colombiano, son en el fondo, el mismo pueblo, ahí está la historia que lo dice, ahí está la geografía que lo dice, ahí está la cultura que lo dice, somos un mismo pueblo, nada ocurrirá nunca jamás, por más grave que sea, que vaya a dividir, estos dos pueblos, porque estamos unidos desde las entrañas, nada jamás ocurrirá, por grave que sea, que llegue a dividir, a los dos pueblos, el de Colombia, y al de Venezuela, cantaba Eli Primera, el Orinoco y el Magdalena, se abrazarán, entre canciones de selva, y tus niños y mis niños, le cantarán a la paz, a la paz, a la unidad, y a la vida, ahora, decía compatriotas, hombres y mujeres de todo el país, revolucionarios, venezolanos, nacionalistas, conscientes, es necesario resaltar, ya lo han hecho, numerosos dirigentes, desde esta mañana, pero es necesario resaltar, que a esta marcha, han acudido incluso, venezolanos, que han militado, militan en partidos de la oposición, bienvenidos, porque aquí está en juego, es la soberanía de la patria, no tiene que ver con ningún color político, ningún partido político, es causa nacional, yo aprovecho para hacer un llamado a todos los sectores de la vida nacional, los sectores políticos, económicos, todos los sectores sociales, a todas las regiones del país, los dirigentes, los sectores religiosos, de todas las religiones, los venezolanos, nacidos aquí, los venezolanos por naturalización, a toda la fuerza armada nacional, a todos los sectores, en fin, a que hagamos causa común, que sigamos haciendo causa nacional, la defensa de Venezuela, la defensa de la soberanía, la defensa de la patria, es verdaderamente, asqueroso, ver como algunos venezolanos todavía, a estas alturas siguen, entregados, arrastrándose al imperialismo norteamericano, o a los intereses groseros, de algún país extranjero, da dolor por ellos, pero no son sino, la excepción, de los que no sienten a Venezuela, aquí estamos, millones de venezolanos, pidiendo respeto a Venezuela, Venezuela se respeta, es un clamor nacional, es un verdadero clamor nacional, exigimos, a todos los gobiernos del mundo, a todas las instituciones mundiales, internacionales, que se respete la soberanía de Venezuela, y advertimos, que estamos dispuestos, a hacer respetar esa soberanía, de distintas maneras, y para ello, estamos unidos, los venezolanos, y las venezolanas, y las venezolanas, les voy a decir otra cosa, en cuanto, a este, gravísimo hecho, que ha generado una crisis, en las relaciones diplomáticas, políticas, económicas, entre, el Estado, y el gobierno de Colombia, el Estado, y el gobierno de Venezuela, en cuanto, a ese asunto, yo, ya he dicho, lo que, por ahora, he tenido que decir, ya, he manifestado, mi opinión, que no es mi opinión, sino la opinión, del gobierno nacional, y la opinión, de la gran mayoría, de todos los venezolanos, y solo, pudiera hoy, ratificar, lo que ya he dicho, en primer lugar, en primer lugar, nadie puede negar, nadie, en este planeta, debería, negar, que lo que ha hecho, o el gobierno de Colombia, es violatorio, del derecho internacional, es violatorio, es violatorio, del respeto, entre las naciones, es violatorio, a la hermandad, entre los pueblos, es violatorio, a la soberanía, de los pueblos, bueno, el único país, o el único gobierno, más bien, que ha salido, de manera apresurada, y rápida, a defender, este atropello, y esta vulgaridad, además, del gobierno de Colombia, pues ya sabemos, el gobierno, imperialista, de los Estados Unidos, han salido, rápidamente, a apoyar, esta, violación, a la soberanía, venezolana, difícilmente, otro país, del mundo, u otro gobierno, del mundo, salga, a apoyar, un hecho, grosero, como este, desde ese punto, de vista, el gobierno, de los Estados Unidos, vuelve a quedarse, solo, en este continente, cada día, más solo, en el mundo, hemos visto, en los últimos días, bailes, fiestas, lujosas, celebrando, en Washington, la nueva, toma de posesión, de Mr. Bush, ahora, acompañado, por una nueva, secretaria de Estado, la Mr. Condolencia, Rice, Condolencia, Rice, yo lamento, no haberle enviado, Fidel, mándame, por favor, el método, yo si puedo, para mandárselo, en inglés, a Condolencia, Rice, no se lo mandé, la otra vez, se me olvidó, tanto trabajo, que uno tiene, porque, sigue, demostrando, un analfabetismo, completo, en relación, a lo que pasa, en Venezuela, y a lo que pasa, en el mundo, y a lo que pasa, en América Latina, Alguien me recomendaba, hace poco, que en relación, al caso, de Condolencia, Rice, quien ha dicho, hace unos días, primero dijo, que estaba muy molesta, hace unos días, por Chávez, el tirano Chávez, el caudillo, que es una amenaza, para los pueblos, del mundo, y de América, después, al día siguiente, le volvieron a preguntar, parece que ella sueña, conmigo, me han dicho, en la hojilla, hicieron una encuesta, aquí están los muchachos, de la hojilla, que tal, ajá, en la hojilla, me dicen, que hicieron una encuesta, hicieron una pregunta, ahí, que qué es lo que le pasa, condolencia, con Chávez, y, no voy a, a dar aquí, el resultado, pero, en la hojilla, lo pudieron repetir, mañana, mañana, miren, Aún cuando ella es la canciller de aquel gobierno imperialista Y le tocaría al doctor Alí Rodríguez reunirse con ella Soy capaz de invitarla a una reunión A ver, ¿qué le pasa? ¿Qué te pasa a ti conmigo? Vamos a arreglar esto, a ver ¿Quieren ustedes que la invite? Yo hago lo que ustedes me digan Hace poco me recomendaba a alguien Mira, ¿por qué no le propones matrimonio? A ver si eso se arregla ¿Le propongo matrimonio? Qué mala suerte tiene esta dama, dijeron ustedes que no Bueno Pero Verdaderamente que dijo primero que estaba muy molesta Al día siguiente cambió Esto sería bueno Para que lo analizara un buen psiquiatra Porque al día siguiente le vuelven a preguntar Y lo que dijo es que No estaba molesta, no Sino que ahora estaba muy triste Ay papá Estaba muy triste y deprimida Por Chávez Por el tirano ese Después llegó a decir Que Chávez Es una fuerza negativa En el continente Claro que tiene razón La fuerza negativa es la fuerza del no Del no del 15 de agosto Nosotros somos aquí una fuerza negativa Porque le decimos no al imperialismo Porque le decimos no a la dominación Porque le decimos no al atropello a los pueblos Porque le decimos no a la explotación de los pueblos Por eso somos Amiga condolencia Una fuerza negativa Esto tiene que ver con la matemática también Porque la fuerza más negativa Que pueda haber No solo para el continente americano Sino para el mundo entero Es el gobierno de los Estados Unidos Y el poder del imperialismo norteamericano Esa es la fuerza más negativa que pueda haber para este mundo Por tanto Por tanto Si somos calificados desde allá Como una fuerza negativa Significa que estamos bien Porque menos por menos Da más Eso es lo positivo De ser una fuerza negativa Somos negativos contra lo negativo Y decimos no al imperialismo Y decimos Vivan los pueblos de la América Latina Y decimos Viva la soberanía Y decimos Viva la libertad Le decimos no al alca Y decimos Viva el alba Esa es la realidad Esa es la más pura realidad Ahora Lo que ha ocurrido El 13 de diciembre pasado Y toda esta vorágine Imaginé De declaraciones y de hechos En torno Al secuestro De un ciudadano colombiano Aquí en las calles de Caracas A través del soborno A funcionarios venezolanos Que traicionaron su compromiso Con este país Y con este pueblo Y a través de La grosera presencia en Venezuela De policías colombianos Y de cazas recompensas colombianos A espaldas del gobierno venezolano A espaldas del pueblo venezolano Y que constituye una grosera injerencia En asuntos venezolanos Y una grosera violación A la soberanía del país ¿Quién puede negarlo? Este hecho Sin embargo No ha sido planificado En Bogotá Yo antes de Seguir desarrollando Esta idea Voy a decir lo siguiente Voy a terminar De decir lo siguiente En relación con el gobierno De Colombia Yo no quiero agregar Más nada De lo que ya he agregado Debo decirle sí Que lamento muchísimo Que el presidente de Colombia No haya No se haya tomado Unos minutos Él en su soledad Para analizar El discurso El mensaje que le envié Desde la asamblea nacional Por aquí está El diputado Nicolás Maduro Presidente de la asamblea nacional Saludo a todos los diputados De nuestra asamblea nacional Le agento muchísimo Que el presidente de Colombia No se haya tomado Un tiempito Un tiempito Cuando uno está En funciones de estado Debe tener calma Y tomarse un tiempito Siempre antes de Responder Cosas tan delicadas O antes de tomar decisiones Fíjense el tiempito Que yo me tomé Un tiempito De varios días Desde que me enteré Del hecho Que estaba en China Por la Navidad Cuando empezaron a llegarme Los primeros informes Las primeras sospechas De que algo raro Estaba ocurriendo En este caso Me tomé toda la Navidad No quise responder Desde China Regresé Evalué Pensé Leí Medité Me fui unos días A las sabanas de Varina Con mis familiares Más cercanos A esperar el año nuevo Desde allá Llamé al presidente Uribe Y le di feliz año Y le dije Presidente Hay unos temitas Por ahí Un poco Delicados Que requieren Nuestra atención Cuidadosa Y a lo mejor Una entrevista Que lo hablemos Personalmente Porque por teléfono Estos temas A veces no se deben hablar Feliz año Todo ese tiempo Y toda esa meditación Porque yo estoy consciente De donde viene la provocación Viene de Washington No de Bogotá Es una nueva arremetida Del imperialismo norteamericano Este hecho del secuestro De Granda en Caracas Y yo no quería Que esa provocación Imperialista Lesionara Unas relaciones Tan importantes Unas relaciones Que habíamos venido Trabajando Con sumo cuidado Con suma paciencia Y con suma atención Delicada atención Hasta en los más Pequeños detalles Para no generar Nunca Recuerdo la visita Del presidente Uribe Al tablazo Nunca Nunca Presidente venezolano Alguno Se había atrevido A aprobar Un proyecto binacional En el Golfo de Venezuela Hasta que yo dije Asumo La responsabilidad Porque me parece Necesario El proyecto Del gasoducto binacional Desde el Caribe Colombiano Hasta la península De Paraguaná Para poner un ejemplo De hasta donde Con cierta audacia Incluso fui avanzando Para ir construyendo Un sistema De relaciones Política Económica Sociales Luego fui a Cartagena De Indias A ratificar El compromiso De integración Y elaborar Otros proyectos De una carretera Binacional Por allá Por la frontera Del Táchira Cerca de la fría Ureña Acordamos Construir Un puente Internacional Por allí Para traer El carbón Colombiano Que a ellos Les cuesta Mucho Sacarlo Por el Caribe Colombiano Y entonces Les es mucho Más fácil Por el lago De Maracaibo Con todo El riesgo Ecológico Que eso Implica Con la garantía Por supuesto El mismo Uribe Me dijo No, el presidente Ese carbón Ahora usted sabe Que va En unos camiones Especiales Totalmente sellados No son los viejos Camiones Que han tapado Con una lona Y andaban regando Carbón Por todas partes Polvillo de carbón Que contamina Los pulmones De los niños De las niñas Y de los pueblos Con toda esa garantía Pero con cierto riesgo Llegamos a avanzar En esos temas Una rueda binacional De negocios Y una relación Personal Muy bien Cuidada Y sin embargo Todo esto Fue echado Por la borda Y no por nosotros No Hasta última hora Estuve pensando Meditando Así que me tomé Mi tiempo Desde la Navidad Hasta Mucho después Del Año Nuevo Llegué a pronunciarme Sobre el tema Ya cuando era Inaguantable La situación Y la falta De respuesta Aquí en Venezuela Y los vacíos Que se estaban creando Incluso Incluso se estaba Dejando colar La versión De que yo Había entregado A Granda Cuando vi Que yo tenía Que hablar Dije Ahora si voy a hablar Y eso fue El 14 de Enero Vean ustedes Me tomé un mes Desde el 13 de Diciembre Hasta el 14 de Enero Sin embargo Lamentablemente Del lado colombiano No hubo Nada parecido Sino que el mismo día Respondieron Con un golosero Comunicado Arremetiendo Contra Venezuela Ni siquiera Fueron capaces De decir Ante los señalamientos Que hice Con mi propia voz No a través De intermediarios Ni de papeles Sino con mi propia voz Como jefe de estado Y como jefe de gobierno Y líder nacional Que soy Ni siquiera Se Ni siquiera Hubo la capacidad De decir Por respeto Bueno Un hermano Está diciendo Unas cosas Un amigo Está diciendo Unas cosas Al menos Se hubiera dicho Vamos a investigar Para tomarse Un tiempo No De inmediato Surge otra Pedrada más Y al día siguiente Otra ofensa más El segundo comunicado Que emitió El palacio de Nariño Es un comunicado Que yo me negué A responder Y le dije Al canciller No 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 nos dejemos Arrastrar Por lo que uno Pudiera llamar Un tirapiedrismo Esto es un asunto De estado Para estar tratándolo De esta manera En el último comunicado Del palacio de Nariño Porque no lo firma Nadie Sino El palacio de Nariño Habrá que preguntarle Al edificio Habló Fue el edificio No hay voz No hay cara No hay rostro Sino el palacio De Nariño El que habla Aquí no habla El palacio De Miraflores Aquí habla Hugo Chávez El segundo comunicado Es más grosero Aún Que el propio Hecho de secuestrar Aquí en Caracas A un colombiano Y llevárselo para allá Porque en ese comunicado Se llega incluso A decir Que El que está violada Es la soberanía Pero de la de Colombia Vean ustedes El mundo al revés Como diría Eduardo Galeano Y que Colombia Tiene derecho A defender su soberanía Y que Venezuela Está Ocultando guerrilleros Y terroristas Algo totalmente falso Insisto en ello No tiene ni gobierno Ni tendrá acuerdo Alguno Con ningún tipo De movimiento Subversivo Guerrillero Terrorista O como quieran llamarlo Absolutamente ninguno Ahora Entonces decidí No responder Ese segundo comunicado Porque ya era El extremo De la grosería Y más bien Le dije al canciller Vamos a esperar A ver si hay alguna Señal Del lado Del gobierno De Colombia Hasta ahora Ha habido Algunas tímidas Señales Pero todas En privado Todas por teléfono Llamadas Que aquí respondemos El canciller Con la cancillera Algunos amigos De América Latina Que han De buena fe O porque el gobierno De Colombia Se los ha pedido Han venido por allí Ayer conversé Varias horas Con el asesor Internacional Del compañero Presidente Luis Lula Da Silva El compañero Marco Aurelio García Recibí llamadas De varios Presidentes Vino el canciller Del Perú También hablar El tema Yo les he dicho A todos Por mi no se preocupe Yo estoy tranquilo El que no la debe No la teme Donde deben estar Muy preocupados Es en el palacio De Nariño Porque allá Si la deben Allá si la deben Nosotros Seguiremos esperando Alguna señal Y hemos dicho Dos cosas Dos cosas Al menos esperamos Primero El gobierno De Colombia Debe De alguna manera De alguna manera No le estamos pidiendo Tampoco que se arrodillen Que se humillen No Lo respetamos Como gobierno Lo respetamos Como país Y estado De alguna manera Y hay muchas formas De decirlo El gobierno De Colombia Debe reconocer Que cometieron Un error Al menos Hasta ahora Lo que han hecho Es ratificar Y decir Que aquello Que hicieron Fue correcto Y en segundo lugar El gobierno De Colombia Debe comprometerse De alguna manera A que esos Hechos No volverán A repetirse Que el gobierno De Colombia Y sus instituciones Civiles Militares De inteligencia De seguridad No volverán A cometer Hechos Como estos Que ningún País Aceptaría Nadie Lo aceptaría Nadie Quien va a aceptar Que en su casa Se meta el vecino A revisar el cuarto O el patio A la macha Sin permiso Del dueño De casa Porque Alguien le dijo Que ahí estaba La pelota De su hijo Que cayó Para acá Nadie Lo acepta Porque hay dignidad Primero Hay dignidad Y más aún Cuando se trata De un pueblo Y de una patria Como la patria De Simón Bolívar El libertador De América Bueno De todos modos Debo decirles Que este asunto Para nada Me quita el sueño Ni nos quita el sueño No somos nosotros Los apurados Ya nosotros dijimos Lo que íbamos a decir Y estamos seguros Que el mundo entero Con la excepción De Condolenza Y su jefe Están con nosotros Sabe el mundo entero Que Venezuela Tiene razón Hasta en la misma Colombia Hay muchos sectores Políticos Económicos Intelectuales Analistas De prensa Que reconocen La verdad Que esto no Se puede permitir Y que el gobierno De Colombia Ha cometido un error Pero tiene que decirlo El gobierno de Colombia Le corresponde Al gobierno de Colombia Ahora Si esto no ocurriera Si esto no ocurriera Sencillamente Pues nosotros A nosotros Nos correspondía Nos correspondería Dejar las relaciones Con el gobierno De Colombia Bajo Severa Observación Si no hubiera Un gesto Al menos Que reivindicara A Venezuela Tendríamos que Congelar Las relaciones Con Colombia Con el gobierno De Colombia Todavía tendríamos Que alejarnos Y congelarnos Lamentablemente Porque habíamos venido Trabajando bastante Pero no voy a tener Yo relaciones Abiertas Y francas Con un gobierno Que no sea capaz De reconocer El error Tan grave Que ha cometido O que ha cometido Un grupo De sus funcionarios Ojalá Que esto ocurra De todos modos Ya he Ordenado Tomar las previsiones Del caso El gasoducto Transcaribeño Pues Se cancelaría A lo mejor Más adelante Pero se cancelaría El puente Internacional Y la carretera Se cancelaría Cualquier otro Convenio Que se esté Trabajando Que si Alianza O apoyo En la gasolina El petróleo Se cancelaría Y esto Lo lamentamos Mucho Por el pueblo Colombiano Saben Pero la culpa No es de nosotros La culpa está allá No es nuestra La culpa Me han dicho Por ejemplo Que el precio Del combustible En las fronteras Del lado Colombiano Se ha Cuadruplicado En los últimos Días Por distintas Razones Pero yo Si he ordenado Apretar Tuercas En la frontera Y luchar Contra el Contrabando De gasolina De alimento Que se van De aquí Para allá Le dije A la fuerza Armada Que no pase Una gota De combustible De contrabando Para Colombia Ya basta Ya basta Miles de millones De bolívares Y hasta ahora Nosotros Bueno Habíamos venido Oyendo Buscando Al acuerdo Tratando De comprender La situación Pero no Así no se puede Y la relación Comercial Pues se iría Al mínimo Lamentablemente Porque el año Pasado Batimos Récord Histórico Y llegamos A dos mil Millones De dólares Venezuela Es el segundo Socio comercial De Colombia Tendríamos Que empezar A importar Las cosas Que le compramos A Colombia Las compraríamos En Brasil A lo mejor O en Cuba O en República Dominicana O en Jamaica O en Argentina Los dólares Que Cadivi Asigna A empresarios Venezolanos Para importar Cosas de Colombia Habría que dirigirlos En otra dirección Es decir Esto sería Lo que comenzaría A ocurrir Si es que Lamentablemente No se lograra Una reivindicación A la soberanía Venezolana Ahora Esto es muy Lamentable Porque repito Apenas Hace unos Meses Atrás Firmábamos Los doce Presidentes De Sudamérica Allá en el Cusco El acta De nacimiento De la Unión Sudamericana Y vean Lo que ocurre A los pocos meses Ahora Ahí es donde Vuelvo a señalar Que esto Forma parte De una estrategia Imperialista Norteamericana Para frenar La integración Esto es un Cuento viejo Esto tiene Doscientos años Ya Y es lamentable Que vayan A lograr Su objetivo Yo he Estado Llamando A los Presidentes De Sudamérica Por teléfono Los últimos días Porque soy Buen amigo De todos Incluyendo Al Presidente De Colombia Pero Le decía A algunos De ellos Y voy a seguir Llamándolo O enviando A alguien A conversar Porque estoy Seguro Que seguirán Ocurriendo Cosas Por allá En el Perú El primero De enero Ocurrió Un hecho Se Tomaron Por allá En un pueblo De la Sierra Peruana Unos reservistas Y un movimiento Armado Tomó La comisaría La policía Como todos Sabemos Ah bueno Ya están Corriendo Las versiones Por América Latina Que aquellos Hombres Peruanos Que hicieron Aquello Chávez 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 Lo financió Chávez Le mandó Armas Chávez Y también Fidel Porque Gracias a Dios No estoy Solo Aquí en esto No Por cierto Saludos Que tal Fidel Como te va Chico Un abrazo De aquí Para allá Fidel Está seguro Allá Viendo Esta cadena Nacional No se La pela Hablando De Fidel Y hablando De Cuba Quiero Que le demos Un aplauso Muy grande A estos 51 estudiantes De medicina Venezolanos Que acaban De regresar De La Habana Que acaban De regresar De Cuba Ahí está Con ellos El rector De la universidad De Canagüey Hasta aquí Con nosotros Y la vicerectora En esa universidad Están nuestros muchachos Ustedes recuerdan Que ellos se fueron Hace seis años De aquí A estudiar medicina Ahí están Ya casi Son médicos Y médicas Han regresado A la patria Claro Que nunca Han estado Fuera de la patria Porque Cuba Es parte De la patria Grande Han regresado A la patria Chica Pues Han regresado A Venezuela Y mañana Comienzan Un periodo Como de una Pasantía De tres meses Cobijado Por la universidad Rómulo Gallegos Allá En San Juan De los Morros Van a estar Trabajando Tres meses En Barrio Adentro Regresan En Abril A Cuba Y en Agosto Se reciben Como médicos En la Escuela Internacional De Medicina Médicos Y Médicas Se gradúan En Agosto Y me han honrado Porque ahora Soy el padrino De esta promoción Ellos son apenas La vanguardia Porque tenemos Porque tenemos Más de 1500 Muchachos Estudiando medicina En Cuba Ellos son la vanguardia Y merecen El aplauso Y el reconocimiento De todo el pueblo Venezolano Muchachos Los queremos Los amamos Para la batalla Social Para la salud Integral Para la lucha Por la vida He tenido La oportunidad De hablar con ellos Unas dos horas Aquí mismo En el Salón Ayacucho Y he sentido De ellos La sensibilidad El sentimiento Valga la redundancia He percibido Me he alimentado Con esa sensibilidad Social Con esa claridad Revolucionaria Con esa ética Que ustedes representan Muchachos No se dejen Robar el futuro El futuro El futuro El futuro es de ustedes Decía el Che Guevara El presente de lucha El futuro Nos pertenece Y sobre todo Les pertenece a ustedes Ellos son la vanguardia De la nueva medicina Venezolana El próximo 3 de febrero Por eso es que yo digo Que no me puedo casar Con condolencias Porque tengo mucho trabajo Ella tendrá que buscar Otras opciones Que se olvide de mí un poco No Alí Rodríguez Pudiera Hacer el Cristóbal Jiménez Está ya disponible Bueno Juan Barreto Está soltero Que otro haga el sacrificio Ese por la patria Pídenme cualquier otra cosa No me pidan eso Colás Maduro Pedro Carreño Bueno miren El próximo 3 de febrero Como parte de la nueva etapa Que ya comienza a tratar De ser saboteada Porque esto no es Si no El primer globo de ensayo Para tratar de desviar Nuestra tensión Para tratar de crearnos Conflictos Es a todas luces Una provocación Imperialista Y estoy seguro Que vendrán más Para tratar de desviarnos Como ya lo hicimos No desviarnos De frenarnos Que sería lo más Que pudieran hacer Frenarnos Porque nunca nos van a desviar De este camino Nunca nos van A sacar De este compromiso Nunca van a poder Neutralizar Y mucho menos eliminar La hermosa revolución Pacífica y democrática Que en Venezuela Se ha liberado Para bien de nuestro pueblo Nunca van a poder lograrlo Pero esto que ya ha comenzado Es la señal De que el gobierno De los Estados Unidos Y lo dicen abiertamente Incluso Va a tratar otra vez De hacernos daño Bastante daño Nos hicieron el 2002 Esta calle quedó teñida en sangre Este palacio fue tomado Por la oligarquía Y las fuerzas imperialistas Venezuela Toda fue sacudida Por una especie De electrochoc La economía se vino abajo Después que la veníamos Levantando el 2001 Y 2000 Ahora cuando la economía Marcha a todo vapor Cuando las misiones sociales Han pegado Han prendido Han echado raíces ya Van a tratar de nuevo Pero les advierto A los señores imperialistas De los Estados Unidos Abús, condolencia Y compañía Si siguen por ese camino Les vamos a hacer Morder el polvo De la derrota Una vez más Se los garantizo Otro Incluso Yo voy a repetir algo Que dije un día Delante de ustedes Porque como yo sé Que todos estos planes Perversos Vienen de allá De Washington Del gobierno De Mr. George W. Bush Voy a repetir Lo siguiente El señor Mr. W. Bush Fue reelecto Ustedes recuerdan Que una vez Antes del referéndum En un acto grande Cuando declaramos Abiertamente El carácter Antimperialista De esta revolución Que hoy vengo A ratificarlo Esta revolución Ratifica hoy Con más fuerza Su carácter Antimperialista Pues bien La situación Sigue planteada Mr. George W. Bush Trató de sacarme De aquí De muchas maneras La última Fue el referéndum Fracasó de nuevo Él fue reelegido Para cuatro años más Y aquí ganamos El referéndum A mí me quedan Dos años De este gobierno Ahora Él está en ventaja Le doy ventaja En la apuesta Porque él fue reelegido Para cuatro años Y allá No hay referéndum Revocatorio A mí me quedan Aquí dos años Y como saben Ya soy candidato Para las elecciones De diciembre Del 2006 Mr. George W. Bush Yo no cargo cartera Aquí vale Pero yo cargo De mi cartera Yo cargo un dólar En mi cartera Le apuesto Un dólar A Mr. Bush A ver Quién dura más Si él allá En la Casa Blanca O este Venezolano Hugo Chávez Aquí en Miraflores Vamos a ver Quién dura más Mr. Bush La apuesta Está igualita Intacta En el aire One dollar ¿Cómo se dice Apuesta en inglés? My pet Mr. Bush Is For One dollar Mr. Bush One dollar The pet Is The following We are going To see Who Okay Okay Thank you Mr. Moncada The minister Of education Said me The pet Mr. Bush One dollar Is One dollar Is the following Who 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 Last Longer Here You In the White House Of me In Miraflores That's Okay That's Okay That's Okay No more No more Mr. Bush Only That For You Pues Bien Vamos A hacer La apuesta La apuesta Está Intacta Pero Les digo Algo Para ir Terminando Porque Me dicen Que a las Seis Es el Caracas Magallanes De la Final No es Caracas Otra Magallanes Bueno Debo Decirles Algo Yo Me Siento Dignamente Representado Por Los Tigres Día Agua Oye Los Tigres Camarita Bueno Está bien Está bien Está bien Está bien No voy a nadie Después porque Hoy al Magallanes Para el Próximo Año No que gane El mejor Creo que Caracas Tiene Buen picheo Además tienen A Francisco Rodríguez Aunque le dieron Un toque bola El otro día Con tres En base Que fue Ya se van Se van Los muchachos Venezolanos Estudiantes De medicina En Cuba Pido un aplauso Para ellos Se van A San Juan De Los Morros Que Dios Los bendiga Muchachos Viva la Patria Allá van Los muchachos Los futuros Médicos Dentro de Cinco meses Son médicos De la primera Promoción De la nueva Medicina Venezolana Aquí en Venezuela También hay un grupo De facultades De medicina Reformándose Por dentro Hoy hablaba Allí con unos Muchachos Estudiantes De medicina De la Universidad Rómulo Gallego Allá en San Juan De Los Morros Y me consta Que en otras Facultades Ahí está en marcha Un proceso De reflexión De reflexión Y pronto Pronto Algún día Pronto Las universidades Sucre La universidad Francisco De la universidad Allá en Falcón Esas seis universidades Van a comenzar a trabajar Con barrio adentro Para este año Incorporar a 20.000 Muchachos y muchachas Que a lo largo Que a lo largo De los próximos Cinco años Estarán cursando Medicina integral De esta manera Acelerada Es parte De la nueva etapa Como parte De la nueva etapa Es El incremento De la misión Vuelvan caras Ayer aprobé 300.000 millones De bolívares Para la misión Vuelvan caras En los tres primeros Meses del año Como parte De la nueva etapa Es también La aceleración De la misión Barrio adentro Dos Que ya ustedes Oyeron Para los presidentes La explicación Que hice hace dos semanas La instalación De centros De diagnóstico 600 En todo el país De centros De rehabilitación Fisioterapia De centros De diagnóstico De alta tecnología Incluye esto A los sectores De la clase media Que también Son parte De esta revolución Que también Son venezolanos Y tienen los mismos Derechos Y este gobierno Gobierna para ellos También La nueva etapa También Implica La aceleración De la misión Rivas De la misión Robinson De la misión Vivienda Este año Debemos construir 120 mil Viviendas Para apoyar A los más Necesitados La misión Zamora La recuperación De tierras La lucha Contra el latifundio Quiero pedir Un aplauso Para los gobernadores Bolivarianos Y también Para los de la oposición El del sur Y hay nueve Esparta Por haberse sumado Al rescate De las tierras Para dársela Para dársela A quienes Las necesitan Para producir Alimentos Y continuar Recuperando La soberanía Plena del país Que no tiene que ver Nada más Con este hecho Lamentable Con el gobierno De Colombia Ni tiene que ver Nada más Con las agresiones Del gobierno Imperialista Norteamericano Sino que la soberanía Es un concepto Integral La soberanía Alimentaria Por ejemplo Es parte vital De la soberanía La soberanía Tecnológica Civil Y militar La soberanía Plena Integral Del país Por eso Que oportuno Este 23 de enero Que oportuna Esta marcha Maravillosa Que los quiero felicitar A todos Los organizadores Los líderes políticos Y líderes sociales Por esta maravillosa Jornada Del 23 de enero Del 2005 En defensa De la soberanía Nacional Importantísima Para poner La soberanía En toda su dimensión Luchar Por la soberanía Defender La soberanía Del territorio La soberanía Popular La soberanía De las instituciones La soberanía De la constitución Y de las leyes La soberanía Económica La soberanía Militar Todo eso Conforma El concepto Integral Y la praxis Integral De la soberanía Todos los días Debemos estar luchando Por la soberanía Por la soberanía Integral De la nación Por la soberanía Integral Del pueblo Mis amigas Mis amigos Compatriotas Todos Me he sentido Muy feliz Hoy Porque además Esta ha sido La primera gran Movilización Del 2005 Y vaya con Que consigna La patria La soberanía El poder popular La libertad Y la independencia Lleven ustedes Un saludo De mi corazón A todos los compatriotas De todas las regiones Del país Y dispongámonos A seguir batallando Por la libertad La soberanía Y la independencia De la Venezuela De nuestros viejos De la Venezuela De nuestros abuelos De la Venezuela De nuestros padres De la Venezuela De nuestros hijos Este 2005 Haya Haya O presentense Las provocaciones Que se presentaren Presentense Las amenazas Que se presenten Invoco a Dios Para ello Y pido Fortaleza Al pueblo venezolano Que bastante Ya lo ha demostrado Pero que bastante Necesitamos Seguirla demostrando Pido sabiduría Pido conciencia Pido unidad Último clamor De nuestro padre libertador Unidad 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 debe ser Nuestra divisa Pido que sigamos Profundizando la revolución En lo político En lo político Este año Habrá Dos elecciones Muy importantes La elección Para concejales Y juntas comunales En julio Prepáremonos Y ya avancemos Unidos siempre Dándole participación A las bases populares Para elegir Los candidatos A las elecciones De concejales A las elecciones De consejos municipales Y de juntas parroquiales Y luego Vendrán las elecciones Para diputados De la asamblea nacional A finales de año Pues debemos Trabajar muy duro Para continuar Ocupando los espacios Institucionales Necesarios Para el salto adelante Para la profundización Revolucionaria En esta etapa De democracia Revolucionaria En la que hemos entrado Y el año próximo Pues será año De elecciones presidenciales Y yo estoy seguro Que vamos a ganar Las elecciones del 2006 Por lo menos Con 10 millones de votos Ya lo he dicho Pero hay que trabajar Muy duro para eso Si ganamos Las elecciones De 1998 Con 3 millones Y medio de votos Ganamos el referéndum Con 6 millones Vamos directo Ahora si a los 10 millones En el 2006 Para eso Hay que seguir trabajando Muy duro Este año Y el próximo Y profundizando Los cambios sociales Políticos Y económicos Bastante trabajo Tenemos Vamos unidos Este año 2005 Será un año Maravilloso De salto adelante De avances Significativos Y es No lo olvidemos 2005 El año Bicentenario Del juramento De Simón Bolívar En el Monte Sacro Junto a su maestro Simón Rodríguez Este es el año Del juramento Bolivariano Para ratificar El juramento De Bolívar Hoy aquí En esta Venezuela En esta América Latino Caribeña Y con eso Voy a terminar Recordando el juramento De Bolívar Ratificando Ya que ustedes También han invocado Hoy la consigna De apoyar A este humilde servidor De ustedes De apoyar A Hugo Chávez Como tanto Lo han hecho De manera tan noble De manera tan intensa De manera tan Extraordinaria Siempre Y no desde Ahora Desde siempre Yo sentí El calor Del pueblo Venezolano En las más Terribles Soledades Aparentes Han estado Siempre Ustedes En mi corazón Han estado Siempre Ustedes En mi alma Y estarán Para siempre Ayer En la tarde Me llamó Una de mis hijas Y me dijo Papá He vuelto Al cuartel San Carlos Me dijo ¿Y qué haces Tú por allá María? Y me dijo María Vine a recordar Papá Y a traer A mi hija Que ya tiene Seis años Y me dice María Que estaba Ya En el cuartel San Carlos Recordando Recordando Aquellos momentos Dramáticos De la primera Visita De mis muchachos A la cárcel Y aquellas lágrimas Y aquel dolor Inolvidable Aquel dolor Que uno lo llevará Profundo Allí Toda la vida De los hijos Los seres Más queridos Pues Desde aquellos días Que ayer me hizo Recordar María Con compromiso De lucha Y le dije Que Orgulloso Me siento María De que vayas Con tu hija Trece años Después A explicarle A la niña Por qué tu abuelo O por qué su abuelo Estuvo aquí En alguna ocasión Desde aquellos días Dolorosos De la prisión De aquí De aquí De San Carlos Desde aquellos días Dolorosos De allá De Yare Hasta todos Aquellos años 94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 He sentido En mi corazón El alma Del pueblo Venezolano Y para siempre Llevaré en mi pecho El alma noble Generosa Del pueblo Que amo Más que a mi vida Pueblo al que Le daré Todos los días De mi vida En lo adelante Pueblo al que Amaré Siempre Y para siempre Así que Agradezco Agradezco Una vez más Ese apoyo Que ustedes hoy Han ratificado En este día Memorable Y no me queda Sino Jurar Jurar Como juró El padre Libertador Hace 200 años Allá en el monte Sacro Y jurar aquí Delante de ustedes Que haré Todo lo posible Todo lo que pueda Para no defraudarlos Deben estar seguros Eso sí Yo podré equivocarme Porque soy yo Simplemente un ser humano Yo podré Fallar Igualmente No soy sino Uno más de todos De todos ustedes Podré equivocarme Podré fallar Pero tengan Y yo sé Que ustedes Lo saben Muy bien Ustedes sí Pueden estar seguros Absolutamente seguros Que yo nunca Llegaré a traicionar La esperanza Del pueblo De Venezuela Jamás Llegaré a traicionar Esa fe Ese amor Esa solidaridad Y esa esperanza Y esa esperanza Que es la que aquí Me tiene Con fuerza Para batallar Contra cualquier amenaza Todo el tiempo Que sea necesario Compatriotas Este año Internalicemos Pues el juramento De Bolívar Cuando dijo En el monte Sacro Y repito Sus palabras O un fragmento Del juramento Que ya anda por allí Debemos cargarlo En el bolsillo Yo No lo cargo Aquí He fallado Hoy No lo cargo Pero ya lo tenemos aquí El vicepresidente Mandó A imprimir Me ha regalado uno Vamos a aprendernos De memoria Pero no solo A aprendernos de memoria Sino A internalizar Y a sacar Todas las fuerzas Del alma Del corazón Del cuerpo Y de la mente Para cumplir Ese juramento Simón Bolívar Lo cumplió Simón Bolívar Lo cumplió Nadie puede dudar De la grandeza De Bolívar Simón Bolívar No traicionó Jamás La esperanza De su pueblo Y lo echaron Lo humillaron Lo vejaron Lo expulsaron Y sin embargo Murió firme Junto al pueblo Pidiendo por el pueblo Pidiendo por la patria Dijo Bolívar El 15 de agosto De 1805 Allá en Roma En el monte Sacro Lanzó Lanzó aquella frase Delante de Simón Rodríguez Juro delante de usted Juro por el Dios De mis padres Juro por ellos Juro por mi honor Y juro por mi patria Que no daré descanso a mi brazo Ni reposo a mi alma Hasta que rompamos las cadenas que oprimen a nuestro pueblo Por voluntad Por voluntad Del poder imperial Hoy Juramos con Bolívar No daremos descanso a nuestros brazos Ni reposo a nuestras almas Hasta que tengamos una patria Plenamente libre De iguales Soberana independiente Desarrollada Donde viva un pueblo Como debe vivir el pueblo de Venezuela Y deben vivir los pueblos del mundo En igualdad Y en libertad Y con el mayor grado De felicidad posible Hermanas y hermanos Me despido Con este sentimiento Con esta fuerza Con este amor Y con este compromiso Que Dios les acompañe Hoy Mañana Y siempre Y vamos a despedirnos Como nos despedimos nosotros Cantando la canción Soberana Del pueblo soberano De la patria soberana de Venezuela Gloria al bravo pueblo Que el yugo lanzó Madre de la patria soberana de Venezuela ¡Vamos! ¡Vamos! Abajo carenas Abajo carenas Gritaba el Señor Gritaba el Señor Y el pobre en su choza Libertad pidió A este santo nombre Tembló de pavor Y el egoísmo Que otra vez triunfó ¡Arriba! ¡Arriba! Bendiga hermanos Y que Dios bendiga Venezuela Y que Dios bendiga Colombia ¡Hasta la vista hermanos! ¡Hasta la vista hermanos! ¡Gracias! Y a la vista Orchestrá ¡ ważne desde yo! ¡Gracias! ¡Gracias! Y que Dios bendiga ¡Gracias! La vista ¡Gracias! Y así concluye esta transmisión del Ministerio de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión.